Señor Presidente de la Sociedad Rural, señor Intendente, señor Senador, señor Secretario de Producción y demás autoridades. Realmente como Presidente de CARFE ya es el segundo año que me toca acompañar esta muestra. Realmente año tras año, cada dos años como se realiza, se ve que va creciendo la región, va creciendo la zona. Como recién dijo el señor Intendente, cuando hay paz, hay trabajo y hay ideas de la comunidad que realmente se pueden hacer grandes logros. La producción parece que vemos en la misma película que hace dos años atrás, en el tema macro a nivel nacional. Seguimos con los mercados cerrados, seguimos con las intervenciones de mercados, seguimos aquellas políticas que no acompañan al sector, ni al sector de la producción, ni al sector industrial, ni que son aprovechados por otros países. Como dijo el señor Presidente de la Sociedad Rural Local, que antes los países limítrofes se fijaban en la Argentina y hoy Argentina está mirando a estos países que cada vez están más lejos de nosotros. Por eso creemos en la producción, nosotros creemos que todo se basa en muchos pilares, son la educación, es la memoria y es el futuro, como dijo el señor Intendente. La educación, creo que en un país, en un gobierno que hay educación, no hay corrupción. En un gobierno donde hay educación no hay inseguridad como estamos viviendo, ni civil ni jurídica. Creo que son los pilares principales para seguir adelante y desde el sector de la producción queremos trabajar en un conjunto, ya sea estados municipales, provinciales y a nivel nacional. Creo que solo no se salva nadie en este país, todos vamos a seguir en una Argentina hacia adelante si trabajamos todos juntos. Hay que reconocer también que a nivel provincial, a nivel de los legisladores, realmente no se ven las políticas o ideas políticas, sino se trabaja hacia un fin, hacia un norte, como decimos, que eso es lo que realmente queremos desde nuestro sector. Tenemos que reconocer también al gobierno de la provincia que realmente con deficiencias, con algunos puntos que por ahí queremos, queremos, qué es el tema vial, queremos mejora, realmente se va para adelante. Realmente la producción, con el Ministerio de la Producción, con su Ministro, su Secretario, realmente hemos estado logrando muchas cosas que a nivel nacional se hubiera podido lograr, como en lechería, como en carne, como en trigo, donde hoy tenemos el pan más caro que hay en toda Sudamérica, donde tenemos una leche muy cara en la góndola y realmente precios muy baratos en la materia prima. Y la memoria, la memoria de que iremos hacia adelante, iremos en un país con un futuro para todos, es decir, todos juntos tenemos que salir adelante y no nos volvamos a equivocar en el año que viene. Muchísimas gracias.